Buenas tardes, mi nombre es Elena Paola Bonilla, soy estudiante de mercadeo de la Universidad de la Amazonía y estamos aquí con la señorita Lady Quiroz, representante de Proventures. En la tarde de hoy les voy a atribuir algunas preguntas acerca de la empresa. Primera, ¿cuál fue la iniciativa para este negocio? Bueno, buenas tardes. La iniciativa para el negocio de Proventures, haciendo un estudio de mercadeo, se logró identificar que el sector transporte es algo fundamental, ya que la gente, todo el mundo viajamos a cualquier temporada del año, viajamos, aparte de eso, la empresa presta servicio de transporte terrestre y aéreo, ese fue como lo más, después de haber hecho el estudio de mercadeo, lo que incentivó a que se creara la empresa. ¿De dónde nace el nombre? Bueno, el nombre de Proventures nace de un grupo de personas que vivían en Morelia, Caquetá, con el fin de decidir implementar una empresa que contribuyera con los clientes en la parte del turismo, ¿sí? Es Sociedad Promotora Internacional de Transporte y Turismo, debido a que las personas que lo crearon pensaban en grande que fuera una empresa a nivel nacional como internacional. ¿Cómo su servicio satisface la necesidad del cliente? ¿Cómo nuestros servicios satisface la necesidad del cliente? Yo digo que en Caquetá 100% se lo ven, pero en Caquetá se está durmiendo hoy con turísticos. La necesidad de nuestros clientes, pues, si bien podemos lograr identificar que hoy en día es mucha gente que quiere conocer el Caquetá por sus centros turísticos, aparte no solo en Caquetá, sino a nivel nacional, hay muchos sitios turísticos, lo cual la empresa es de servicio especial y por ende nos buscan para prestar esos servicios y aplicamos una descuesta donde se califica el servicio para lograr un 100% de eficiencia en nuestro servicio. ¿En este tiempo de pandemia se utiliza estrategias virtuales para acercarse a los clientes? Sí, claro. En ese tiempo de pandemia, pues, utilizaron las redes sociales como fue la página que tiene la empresa, que es www.proventures, Whatsapp, Facebook y Twitter. Eso con el fin de lograr llegar a nuestros clientes de una manera virtual para poder sostenerlos en el mercado. Es importante resaltar que lo de la pandemia, pues, al sector transporte lo afectó en un 100% debido a que hace poquitos días el ministerio avaló el permiso para que pudieran trabajar y solamente con el 50% de... ¿A qué tipo de clientes va dirigido el servicio? Bueno, nuestro servicio, pues, tiene diferentes tipos de clientes. Si bien tenemos los clientes de la parte escolar, prestamos el servicio a personas empresariales, a personas laborales, a escuelas, a políticas. Sí, nuestro servicio es implementado, pues, de manera fría y extendida. Entonces finalizamos y le agradecemos a Lady por regalarnos su tiempo. Bueno, señorita, muchas gracias por haberme permitido dar a conocer a Proventures. Realmente es una empresa 100% caqueteña y, pues, por ser caqueteña, pues, esperamos que las personas que nos vean y eso nos apoyen. Estamos ubicados en la calle 21, número 432 del barrio La Libertad, el teléfono es 311-214-0345 y la página es www.proventures.com.co Para todos nuestros clientes y para todos los que nos conozcan, las puertas de Proventures están abiertas a la hora que quieran viajar. Muchísimas gracias.